Mira la cámara, ¿no? Sí. Así va perfecto. Grabando. Regulación de empleo en Singapur. Quince mil a la calle. Las minas de Cortán por fin son de los reves verdes. Por fin sube la bolsa de Nueva York. Sube la bolsa de Nueva York. En el paraíso que nombró la Biblia. Hay huella de tanques que llenan a los pozos. Ya no se habla del subcomandante Chávez. Sube boca, la cuerda, tú la sepones. La corbata, fidele, ya no la que nadie. Sube la bolsa de Nueva York. 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 Se construye un muro en los caminos que Jesús anduvo un día. Sube la bolsa de Nueva York. 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 Su verabosa de nuevo anillo, de nuevo anillo Su verabosa de nuevo anillo, de nuevo anillo Sube, 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 sube la bolsa de Nueva York, de Nueva York, de New York, su granza de Nueva York, de Nueva York. Sube, 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 sube.